El fenómeno de las bioseries se ha vuelto algo común en el medio del espectáculo, aunque nos tomó por sospesa la noticia de que la vida de María Félix sería llevada a la televisión. Incluso en varios medios se había hablado de varias actrices las cuales querían encarnar el papel de la doña, aunque la más sonada fue la guapa Susana González. Hace unos días el sobrino nieto de María, Alfredo Félix expresó su descontento ya que no le pareció que Susana fuera la indicada para encarnar a su famosa abuela ya que según él no tiene el porte ni mucho menos la presencia que tenía una de las máximas exponentes del cine de oro. Las declaraciones emitidas por el joven llegaron a oídos de la polémica Carmen Salinas, famosa por sus declaraciones y claro que la corcholata no dudó en defender a su colega asegurando que ella tiene todo y es perfecta para interpretar ese papel. Aunque fuera el sobrino no tiene la capacidad, no creo que tenga el criterio para poder apreciar a una actriz del tamaño de Susana González, que es una mujer alta como era María, yo la conocí, se le puede maquillar y se le puede caracterizar, y es una esplendidísima actriz, expresó Salinas. Además, fue cuestionada acerca de qué opinaba sobre Angelique Boyer, ya que ella quería quedarse con el papel a lo que Carmelita respondió. No tiene la estatura manifestando que la bella Susana era la indicada para llevar el emblemático papel.